Cuatro fallos de corte constitucional que quitan el sueño al gobierno, por el nuevo siglo. Está cerca la corte constitucional de pronunciarse sobre algunos actos administrativos y leyes que son de la entraña del gobierno, por la importancia que tienen para su gestión y los propósitos que se ha trazado. La declaración del estado de emergencia económica, social y ecológica en la Guajira, la reforma tributaria, la llamada ley de paz total y el plan nacional de desarrollo 2022-2026. El nuevo siglo le da una mirada a cómo avanza el estudio de cada uno de esos asuntos. Emergencia para la Guajira. Este diario conoció que el próximo lunes la sala plena de la corte tomará una decisión acerca de si es constitucional o no el decreto 1085 de 2023, por medio del cual el presidente Petro declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica para la Guajira, con el propósito de enfrentar la crisis humanitaria, la situación de cosas inconstitucionales que vive y para mitigar los fenómenos climáticos de alto impacto que se esperan en la región. El pasado 7 de septiembre, la magistrada ponente Natalia Ángel trae contra la sala plena el proyecto de fallo, para el que tuvo en cuenta las pruebas que decretó lo dicho en una audiencia pública por distintos actores, en la cual participó el presidente Petro para justificar la medida que adoptó y el concepto de la procuradora general Margarita Cabeño. En ese concepto, la jefe del Ministerio Público pidió declarar inexequible el derecho 1085 de 2023 por considerar que la crisis humanitaria en la Guajira, la situación de cosas inconstitucionales y la necesidad de tomar medidas por la fuerte sequía que se espera por el fenómeno del niño son hechos sobrevinientes. Resulta inadmisible la pretensión del presidente de la República de instrumentalizar la crisis que enfrenta la Guajira para obtener facultades legislativas excepcionales por medio de la declaración de un estado de emergencia, señala Cabeño en su concepto. Se ha conocido que hay división entre los nueve magistrados sobre si hay fundamentos o no para declarar esta emergencia. En caso de que se caiga, lo mismo pasará con 11 decretos legislativos que expidió el presidente con medidas para la Guajira. Reforma tributaria. Están pendientes de fallos, 26 demandas que admitió la Corte de las 61 que se han radicado contra la Ley 2277 del 13 de diciembre de 2022, por medio de la cual se adopta una reforma tributaria para la igualdad y la justicia social. Con esta norma, el gobierno recaudará 19,7 billones en 2023 y un promedio de 20 billones en los siguientes tres años. Dichos recursos, según sostiene, se destinarán en su mayoría al gasto social, por lo que se priorizará la lucha contra el hambre y la pobreza, la educación, la salud, la protección del medio ambiente, la transición energética, el desarrollo productivo y la economía popular. La Corte tiene en el orden del día para el próximo lunes tomar una decisión sobre una de las demandas a la reforma tributaria, en la que los demandantes atacan disposiciones que tienen que ver con usuarios de zonas francas, así como el impuesto sobre la renta. Sobre esta demanda, la Sala Plena discutirá el proyecto de fallo que presentó la magistrada Diana Pajardo Rivera. El acto tribunal tiene plazo para tomar una decisión, en este caso hasta el 10 de octubre próximo. Las otras acciones contra la reforma tributaria avanzan en los despachos de distintos magistrados y se espera que en las próximas semanas se tomen decisiones. La mayoría de las demandas tienen que ver con el sector petrolero y de la minería, como el artículo que prohíbe a las empresas petroleras y que realizarán nuevas actividades extractivas como el carbón, deducir las regalías que pagan a la nación del impuesto de renta, como lo podían hacer antes de que entrara en vigor la Ley 2277 del 13 de diciembre de 2022. Ley de Paz Total Contra la Ley 2272 de 2022, denominada por el Gobierno Nacional como Paz Total, la Corte estudia tres demandas, en el marco del cual los magistrados sustanciadores Natalia Ángel, Antonio José Lizarazo y Alejandro Linares Cantillo han practicado una serie de pruebas, entre estas una audiencia pública el pasado 22 de agosto, con la participación del Gobierno, del Fiscal General de la Nación y los demandantes. Esta norma prorrogó los efectos de Ley 418 de 1997, adicionándole como uno de los propósitos fundamentales para los propósitos de paz del Gobierno, es que permite entablar acercamientos y conversaciones con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto que muestren voluntad para someterse a la justicia. De la supervivencia de esta ley depende que el Gobierno se pueda sentar a dialogar con grupos como el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país y los Pachenka, entre otros. En junio pasado fue radicada ante la Sala Plena una ponencia pidiendo hundir la Ley 2272 de 2022 por vicios en su trámite en el Legislativo, entre otras porque no se solicitó concepto del Consejo de Política Criminal. Este presunto vicio de trámite del proyecto en el Congreso fue mencionado por la procuradora Margarita Cabello en el concepto que hizo llegar a la Corte por las demandas a la Ley de Paz Total, por lo que, entre otros argumentos, solicitó declarar inconstitucional la norma. Las deliberaciones no fueron ilustradas con el concepto del Consejo de Política Criminal, pues no se remitió el dictamen sobre el impacto de las disposiciones propuestas en el sistema de justicia penal, aunque algunos congresistas manifestaron sus inquietudes en torno al contenido de la iniciativa y solicitaron la suspensión de las deliberaciones mientras éste era llegado, indica la Procuraduría en su concepto. Plan Nacional de Desarrollo Una decena de demandas contra artículos clave del Plan Nacional de Desarrollo estudia la Corte, que es la ley más importante para el gobierno porque define las metas a cumplir a corto, mediano y largo plazo durante su cuartieno en aspectos como ordenamiento territorial, seguridad humana, derecho humano a la alimentación, economía productiva, lucha contra el cambio climático y convergencia regional. Varias de las demandas contra las posiciones del Plan Nacional de Desarrollo han sido presentadas por parlamentarios de la oposición, una de ellas por congresistas del Centro Democrático contra el artículo 233 sobre la transición energética, el cual incrementa las transferencias del sector eléctrico del 1 al 6%. Los demandantes argumentan que con ello se genera inseguridad jurídica a los proyectos de energía renovables no convencionales. En los próximos días, la Corte tomará decisiones sobre la primera de las demandas al Plan Nacional de Desarrollo.